buenas tardes plebada bienvenido a un vídeo más de su compa lizona aquí en la ramada hoy nos vamos a aventar unos camaroncitos ahogados para eso que desmanecieron crudo en esta fiesta decembrina pues se bájale ni modo si se enoja a las mujeres pues ahí después las contentamos y con su permiso no hay más que hacer vamos a empezar pelando un kilito de camarón aquí tenemos un kilito de camarón cuando se le puede quitar así miren no se agarra el trueno en la catracito y se le jala despacito el camarón lo vamos a abrir y así no queden todos el camarón ya peladito y lavadito lo vamos a acomodar aquí en este refractario miren qué bonito camarón el puro camarón de aquí en la región o de aquí cerca de la bahía de navachistes cambiamos de cambiamos de posición ahora para que vean la ramadita que con tanto esfuerzo le hemos hecho aquí mi compa de brillo y unos amigos de aquí del de aquí elegido jesumaría guasave sinaloa saludos para toda la gente que su marido el alemán el cerro cabezón pues cortinas todas las indicaturas y el municipio guasave todo sinaloa y todo méxico y todo el mundo la porque no bueno ya con los camarones y todos bien acomodados de ahí la muestra poquita sal el demás y pimienta ahora vamos a partir el vamos a echar el jugo de unos que 7 o 8 limones en lo que se curta esto y picamos la verdura nosotros lo que es el cilantro la cebolla y el pepino ahí lo vamos a dejar que se curta que se hace unos 5 minutos no mucho bueno ahora vamos a picar la verdura que le vamos a echar a los camarones bueno ya partimos una cebollita morada miren se la vamos a ir echando para que se vaya curtiendo junto con los camarones si todo para que nos salga bigote ahora sigue el pepino mi gente quitamos las dos puntas muchos decían antes que le decían así para que no decían amargo pero es mentira eso es un mito a mi en lo personal me gusta dejarle una tirita verde de la cascara miren para que se vea estético y también tiene un poquito de un saborcito le da un saborcito aquí lo vamos a partir en media luna y un chilito serrano así por la mitad si se les hace muy chiloso le pueden echar ustedes jalapeño a veces menos bravo ahora le vamos a echar un poquito de huichol para que vaya agarrando colorcito ya están curtidos los camarones los camarones ya están curtidos la mayoría miren y un chorro de negrita la huichol no puede faltar a los mariscos no al menos aquí es una garita por la negrita hay muchos tipos de salsa negra pero en esta ocasión estamos usando de la negrita esto es para que vaya agarrando color miren los camarones ya están curtidos la mayoría miren si usted gusta así ya se le puede echar mordida es más le voy a dar una muestra miren así ya le puede rajaleña para decorar este también es opcional todo es opcional aquí ustedes pueden quitar y poner lo que ustedes quieran pero yo manejo mucho el cilantro me gusta mucho el cilantro así que aquí vamos a echar poquito de cilantro bueno ahora si le vamos a echar la verdura miren ya está cortidito la cebolla y tiene salsita huichol y negrita y ahí va el cilantro de una vez que se conozcan que convivan aquí le vamos a dar una meneada así miren para que se conozcan que convivan ahí los verduras y los camarones así se lo pueden comer ya o la opción aquí nosotros acostumbramos a echarle un poquito clamato o kermato miren un poquito le vamos a echar y vamos a coronar no pueden faltar los chiltepines esto es para que salgan los malos espíritus y con la mano miren que truenen nomás ponganse trucha de no agarrarse los ojos cuando muelan los chiltepines y para que esto se vea un poco más atractivo le vamos a echar otro chorrito de negrita miren así merengues unos camarones al estilo de su compro luisón y otro chorrito de huichol pues no hay niños bueno pleba llegó la hora de degustar vamos a poner una tostadita miren tostadita la jaiba vamos a echar otro camarón aquí miren pepinito chilito serrano y cebolla y le vamos a echar juguito caldito miren y más chilito con permiso buen provecho y disculpen si se le da fuego a la boca no se le olvide de dar like y compartir vamos a hacer más videos de esto vamos a ver